La falta de discapacidad integral origina que en Michoacán solo 3% de los más de 287 mil michoacanos que padecen alguna discapacidad cuenten con un empleo formal. Yo podría decirte que estamos cerca del 2 o 3% con alguna persona con discapacidad motriz. Este problema que se refleja en los adultos tiene su origen en las escuelas. Falta inclusión de los menores con discapacidad en los planteles y ello genera que la gran mayoría carezca de los conocimientos fundamentales para tener un empleo. Hay personas en edades adultas ahorita que no tienen ningún grado de educación y eso es porque vamos arrastrando todavía en ciertas escuelas el rechazo de los maestros, escudándose en los alumnos. La discapacidad pareciera ser un lastre y no una condición física diferente. Para nosotros no hay trabajo y pues tengo que salir adelante. Aquí tengo a mi niño y pues se requiere pues de trabajar en algo. Para las personas con discapacidad el peor obstáculo está en las conductas de la sociedad, que además de discriminarlos muchas veces se enseñan con ellos al hacerlos víctimas de actos deprimentes. Más que los obstáculos en el piso, en las calles, es el ser humano. Con un bastón, las armas, pero a veces el sentimiento humano es el que friega a veces. Me choca cuando me roban, por ejemplo, que me dan cambio mal. Es un poco difícil identificar algunos billetes y eso yo creo que es de lo más chocante para mí. En el marco del Día Integral de la Discapacidad, la presidenta del DIF Estatal, Patricia Mora de Vallejo, reconoció a los ganadores del noveno concurso de la discapacidad. Barrera. Los ganadores fueron José Antonio González Barrera en el ámbito artístico, Nereida Aparicio Virgen en el ámbito laboral, Rocío Negrete García en el académico y la Fundación KAC en la trayectoria de apoyo a personas con discapacidad. Con información de Sandra Sainz, Informa Cuasar TV.